La presencia de enfermedades de transmisión alimentaria ETA, que tiene su mayor incidencia en el verano por consumo de mariscos u otros alimentos no fiscalizados, llevó a la Ceremi de Salud a establecer un convenio con los locatarios del Mercado Centenario. En la oportunidad, además de la fiscalización rutinaria, el servicio hizo entrega de renovadas recetas para el consumo de mariscos y pescados. Se ha ido dando en la tónica que en verano se aumentan las ETA, la enfermedad de transmisión alimentaria. Si bien es cierto, este año experimentamos una disminución respecto al año anterior, porque tuvimos 14 ETA versus 19 que hubieron el año 2018, verano de 2018. Tenemos que seguir manteniendo e incentivando al consumo de mariscos y de pescados, que son productos nobles y productos que son altamente nutritivos, pero también hacerlo responsablemente, consumiéndolo en forma cocida. En Iquique, tanto en las Caletas Riquelme y Cabancha, se pueden adquirir productos del mar. El centro de mayor venta de estos productos es el Mercado Centenario. Fomentando lo que son distintas recetas que hemos preparado, las cuales van a quedar instaladas acá en el sector de pescadería, de tal manera que las personas que vengan a comprar sepan cuáles o tengan alternativas respecto, digamos, de lo que es tradicional. La autoridad de salud dice que han habido avances, pero que 14 casos de ETA en este periodo es una cifra muy alta. La receta que están dando ellos es una forma para que la gente consuma los mariscos de otra manera. Están siempre acostumbrados ellos de hacer una sopa de almejita, almejas así con limón. Y las alternativas que están dando ellos son recetas. Hay chupe de almejas, chupe de mariscos, hay recetas que se ven ahí que son sopas de almejas, paellas, hay también mariscos preparados así como hamburguesas de gochayullos, que son recetas que la gente como una vez no conoce. Las recetas están a la vista de los clientes y visitantes. Consumir los mariscos consigo es más seguridad. Para ellos y para la gente en general que pueda disfrutar de un marisco sano y de buena fuente, por ejemplo, el mercado somos lugares establecidos. Que la gente acá puede comprar los mariscos con confianza, porque somos fiscalizados normalmente por el servicio de salud, así que todo lo que se vende acá en el mercado normalmente es fresco. Para los otros los favorece harto, porque así la gente también está muy bien ubicada y con sanidad, tener bien el pescado, bien la salud. Así que es un placer para los otros y una ayuda muy grande para los otros también, para los locatarios. Así que, no, contentos que vengan a fresquerizar todos los meses, para los otros bueno. Otra faceta del tema son los habituales clientes del sector pesquero. Muy bueno, excelente. Todo corresponde para la gente. Está bien, recetas nuevas, todo, bueno, no siempre es lo mismo. Van con el pescadito fresco que tiene acá el casero. Junto con señalar la conveniencia de consumir los mariscos cocidos, el Ceremi de Salud dijo que la fiscalización de los comerciantes ilegales de comida, como los carritos completeros y otros, es facultad de la municipalidad y carabineros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!